No hubo acuerdo en la paritaria docente bonaerense. El gobierno del Vidal ofreció un 24,1% en cuotas. Los docentes piden entre el 30 y el 40%. La reunión solo duró una hora. Pasamos a un cuarto intermedio para la semana que viene, para el día miércoles, pero con la firmeza de plantearles que ese aumento irrisorio ni siquiera está en consideración de ponerlo a discutir con todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. Y le planteamos también que si hay un aumento simplemente en las tarifas, que nos habla de un 200, de un 300, de un 400, hasta de un 700% de aumento, ¿cómo pensaban que un trabajador de educación de la provincia de Buenos Aires podía pagar la luz solamente con un aumento recién en agosto del 24,1%? Así que la semana que viene, todos los docentes de la provincia de Buenos Aires vamos a estar reunidos en reuniones de delegado en toda la provincia para discutir esta propuesta que ya es la segunda y que aparte le dijimos, los docentes tenemos tiempos, tiempos de debate y también tiempos de consulta. Esto que hoy era una negociación comienza a ser un conflicto y está en manos de la señora Vidal que esto se transforme en una solución la semana que viene. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Empieza el ciclo electivo? Como están las cosas, como están las cosas y las cosas están como quiera el gobierno de la provincia que estén, hoy decimos desde el frente gremial que a 15 días del inicio del ciclo electivo la responsabilidad que no haya un conflicto es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál sería ese porcentaje para empezar a pensarlo? Nosotros ya planteamos ningún docente de la provincia por debajo de los 10.000 pesos y aparte un fuerte aumento en el sueldo básico de los docentes porque es el que impacta en la escala salarial por antigüedad, por jerarquía y por nuestros compañeros jubilados.